This is the remix Chilea, Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Yo tengo lo que a ti te mata Hakuna Matata Hakuna Matata Petrope la Yao Big Bang con las caderas que se están chocando Y al ritmo de mi verso tu caca está cabeceando Pero parece que los motores se están calentando Los blanquitos de membo el tengo que no estamos pasando Hakuna Matata te te rimo a rematar Estumba la mata no la voy a sacar caso y antiresaki Un mensaje el guata u baguata que perreo No me lo creo bailando las popis bailando los feos Bailando las husky moderna yo veo bailando las colas Aquí van a parqueo hasta abajo que empiece el lajo Yo tengo un agao fácil te lo hago te pago tu trago Me voy a como mago prepágate que te llevo quien te trajo la cuna Y llegaste a la cuna perdemos la luna Pero como tú te mueves aquí no se mueve ninguna girl Chilea Hakuna Matata Hakuna Matata Yo tengo lo que a ti te mata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Chilin baby yo se que eres pica Siempre es hardcore no me gusta lo easy Si tu no matata pata yo estoy busy tu te crisis Decreto lo que de mi te dicen Entiéndelo baby ya compréndelo Que para ser el rey no tengo que ser el león Amítelo a tu gente díselo Que te gusta que te jales por el pantalón I'm sorry baby si tu no tienes kilometraje Para bregar conmigo tu tienes que ser salvaje Tener la clave para saberse lo que nadie sabe Yo tengo el código y tu lo sabes girl Chilea Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Yo tengo lo que a ti te mata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Que aquí yo soy el rey todo el peón De la Hakuna Matata y de tu chira el león Te gustan mis rimas Yo soy que en verdad suena cabrón Tengo a tu mujer bailando esta canción Pónteme en bellaca como una gata Un par de posiciones lian quien a ti te mata Dilo como baraca Pónteme en chalaca Así que no lo pienses que mi coquemont te ataca Chilea Hakuna Matata Mute cake Chilea Llegaron los blanquitos Yo le dije ven pase la cuti Ya bro Un sueño rarísimo bro Espérate Shine Eso no son 4 bolitas Shine Yo creo que si Vamos a meter mano